Y me pido en la cara de personas que no quieren ser cool. Todo el mundo conoce a Alberto de Río, a Alberto de Patrón. Sabemos lo que él trae a la mesa, pero a la misma vez conocemos muy bien a Carlitos. Y como pueden ver, aquí soy el campeón de Imperio. Mi plan es llegar a Kicini y convertirme en campeón Mulder. Y llegar a Kicini es una ventaja para ti, porque es como un segundo Puerto Rico. Orlando, Kicini. ¿Es una ventaja para ti o es más presión para ti buscando el título contra Alberto? No, no. Yo creo que la ventaja para mí es sentir ese calor boricua. El que se va a tener que amarrar bien es Alberto, el patrón. Porque se ha enfrentado a los mejores de Puerto Rico. Sí, se ha enfrentado a los mejores de México, pero se enfrenta en esta ocasión lo mejor de Puerto Rico en casa de su casa. ¡Wow! Dos grandes luchadores, dos leyendas de nuestra lucha libre por el título mundial NGCW, Firefrog Stadium. Febrero 24, no te lo puedes perder. ¡Ataña! ¡Acárrense! Coronaremos al primer campeón mundial de NGCW cuando Alberto, el patrón de México, antes conocido como Alberto del Río, se enfrenta al más cool de todos. De Puerto Rico, Carlito, antes conocido como Carlito Karimianco. Boletos VIP incluye MiraGrid y las primeras tres filas de Ringside, $75 dólares. Ringside, $40 dólares. Palco, $25 dólares. Y entrada general, $15 dólares. NGCW presenta Lucha Can Quest 2. ¡La saga continúa! Sábado 24 de febrero a las 7 de la noche en el Firefrog Stadium de Kissimmee. ¡Oh! ¡Ten de la!